¡Aplausos! 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 ¿Cómo se escucha mucho esto? ¿Está? No sé... Así que... Vamos a pedirle que nos cante lo que él mejor sabe y conoce, que es un rock'n'roll, ¿no? Ustedes saben que McCartney grabó dos discos, al menos así, de rock'n'roll. Uno que fue aquel que hizo la primera vez que se grabó un disco especialmente para Rusia. Se llamaba... Chobachó. Chobachó... No sé qué... Bueno... Pero era Buckingham es el sol en el idioma ruso. Y este... Y después el Randeville Run de los 90. Pero vamos a recordar un tema de grabón en ruso. Tema de Eddie Cochran, ¿eh? Uno de esos rockeros así, culeta, de los años 50. Así que... Fue el tema... Que McCartney le cantó a Lennon cuando se conocieron. Ese primer día que se conocieron, el tipo... Y Lennon se sorprendió y dijo, mirá, se sabe toda la letra. Así que... Sorprendenos, Julián. ¡Dale! 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 ¡Dale!